Segundo comandante Pintel, municipio de Ili, superintendente Euclides Belo Hateden, tuir dados nebe, mac policia recuella. Total, emanebe, mac cuarentena jamutuk atus ida limanulu resinghat, composto juzifeto, nomane. Ema jirak ne, asegura hija cuarentena nen, hija dilaran, no auto cuarentena ida. Dados irane, policia recuella lorloron jodijato relatorio, va a comando zeral policia. Carantina nebe, mac cuarentena jamutuk atibuela, hija carantina amu luxuri, nebe, hija pasajero na inruanulu, manes anurusin lima, no feto na in lima, tuir dados nebe, mac ane, yetan usi siguranza, usi pisoa peintena nebe, garante siguranza hija carantina ne. Iha mo justificacau kata, iha pasajero ida ke tamo te carantina luxuri, imbe, ida matama ilegal. Porta, iha utu luxuri. Carla mencun, iha sanulur sin ida, nebe, iha manes nain sia, feto na inrua, timoro anoto, ne, siramayen, timor, leu sidalan, tema, ke ilegal. Kira tamo, iha na inwalu, ne siramayen, indonesia maka, siramayen, si indonesia maka tamo ilegal. Mesak manehuturit, iha nogu orijonte, iha rektrisura inia, iha na inhat nulur sinrua maka, iha hotel, iha carantina ne, o nini justificacau maneru nulur sin hitu, no feto sa nulur sin lima. Iha mot, siramayen, indonesia, ida, iha hotel timor, iha autu carantina ne, iha sanulur sin tulu, iha manen nain sia, no feto na in tulu, iha hotel palm beach, ne iha ne inrua nulu, nebe, iha manes sanulur sin ida, iha feto na in sia, iha hotel beach garden, ne iha na in nei, iha manehat no feto rua, hotel nova costa, iha ida, iha mani ida, iha autu carantina, iha residência ambaixada vaticalnea, iha ida, iha isolamento veracruz, iha 21. Euclides Belo apelamos ba comunidade siranebe, maka halal movimento rocareta non motorizada, tenk usa máscara, non faça lima bebeik, odi halal prevenção ba surto covid-19. Napoleão Saver, Juviel da Costa, Ziemén.